En el nombre de Jesús, te pido Señor, que sales a todos los matrimonios, a todos los matrimonios. Que sales a las familias quebradas, en el nombre de Jesús. Todos alaben el poder, en el nombre de Jesús. Los ángeles se mostrarán, traerán la corona real y lo coronarán como el Señor de todos. El Señor de todos, oremos el nombre del Señor. El nombre que está más arriba, de cualquier autoridad. El nombre que está por arriba de todo poder, es el nombre de Cristo Jesús. Todos los que claman, el nombre del Señor, serán salvados. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. Al glorioso Dios Padre, para siempre y por siempre. He escuchado que tocas la puerta, y ahora te respondo. En este momento, abro la puerta de mi corazón a ti. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que las cosas en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, que Cristo Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Yo estoy convencido, de que todos ustedes están aquí por su propia convicción. Nadie los obligó a venir. Defensa. Jesús es amor. El caballero. Jesús es bondad. Jesús es resurrección. La verdad, me siento un poco nerviosa. No sé qué es lo que va a pasar. Esto es una pérdida de tiempo. El jefe opina lo contrario. Hay gente influyente viviendo en el área. Y al parecer, al departamento le interesa que estemos aquí. ¿Por qué no comienzas? Escuchen, estamos listos para empezar. Entiendo que su preocupación es la seguridad en la comunidad, y estamos aquí para escucharlos y ayudar en lo que se pueda. Señor, olvide la seguridad. Se trata de un solo problema, y una persona. Es cierto. Nos sentimos confiados de que nuestros hijos jueguen afuera, en nuestro vecindario. Sí. Enviamos varias quejas a la policía y no hacen nada. Siempre nos ignoran. Algo muy feo puede pasar si ustedes no atienden esto. No hemos recibido esas quejas, pero analicemos el asunto por un minuto. Entiendo que hay preocupación por un caballero que vive en el vecindario. No es un caballero, es un pervertido. Dile lo que pasó. Ponte de pie. Díselo. Hace como dos semanas desperté a medianoche. Y vi una luz intermitente alumbrando mi habitación como cinco o seis veces. Él estaba parado ahí, afuera de mi ventana. Me dio escalofríos. Y miedo. Desperté a mis padres, pero cuando salieron a mirar, él ya no estaba. Tuvo suerte que no lo encontrara afuera. Lo mismo le pasó a Sara. Me despertó por unas luces que vio alumbrando la pared. Lo que le hizo a mi hija en el parque fue horrible. Dile. Ese hombre me asustó. Yo hacía ejercicio y se desató el cordón del zapato. Solo hay una banca y ahí estaba él. Pero me senté lo más lejos posible. Comenzó a decirme cosas inapropiadas. Todo lo que dijo lo recuerdo hasta hoy. Con todo respeto, debo preguntar, ¿te tocó de manera inapropiada? No, pero sé que lo intentó. ¿Eso no basta para arrestarlo? ¿Sabes si hubo testigos? No lo sé. ¿Tu edad? Diecinueve. Con diecinueve será difícil. Quizás conducta desordenada, pero... ¿Y ustedes van a esperar a que pase algo serio? No, no. Tomaremos acción. Puede demorar un poco, pero hablaremos con el sujeto y les informaremos. Si no hace algo, nosotros sí. Sí, sí. Travis, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué pasa? La próxima semana llegará un nuevo elemento por el programa de capacitación. Será su mentor. Vamos, Bill. ¿Por qué no, Hernández? A él lo van a transferir. Es una buena oportunidad. Te ayudará a aligerar un poco la carga laboral. Pero me gusta mi ritmo de trabajo y no soy ninguna nodriza. La decisión está tomada. Pero si me llega a decir abuelo o viejo, lo golpearé. Te irá bien. Se llama Chris Tanner. Hablo en serio. Lo vas a agradecer. Te hará bien rodearte de energía joven. Pero adviértele. No es broma. Buenas noches. Leandro, laco, 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 el ojo. Por favor. Y, por favor. ¡Vamos a hacer la consulta! ¡Vamos a la bella de la coca y la poca! ¡Vamos a la coca! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que hago? Debo asegurarme de que no hay droga. Esto no crea un ambiente de confianza. No comiences. No otra vez. Mientras esté bajo mi techo, vivirá bajo mis reglas. Debió progresar. Debió hacer un cambio positivo. Hay que darle tiempo. No hay tiempo. Se puede ir en cualquier momento, como ya lo ha hecho. ¿Para qué esperar? ¿Le has preguntado si la sigue usando? No creo que así sea. ¿No crees? Ten paciencia. Ya está en casa. Con nosotros. Eso es muy bueno. Está bien. Está bien. Gracias. Oye, necesito un favor. Claro, ¿cuál? Analiza esto. No está numerado. No es evidencia. ¿Y qué es? Es un favor. ¿Qué debo hacer cuando acabe? Fácil. Las botas a la basura y me das el análisis. Te lo agradezco. Pero... ¿Detective Travis? Sí. Hola, soy Chris. Bueno, Christy, pero me dicen Chris. Como gusta llamarme. El sargento Tomlinson me dijo que aquí estaría. Usted me entrenará. ¿Tú eres Chris Tanner? Sí, señor. Y permítame decirle que es un honor tener la oportunidad de aprender de alguien tan... tan preparado y con tanta experiencia como usted. ¿Tan preparado? No... Ni tan preparado ni tan mayor como algunos pueden creer. Por supuesto que lo entiendo. Solo le digo que quiero hacer lo que pueda para ayudarlo. En lo que pueda facilitarle la vida. Lo que sea. No se frene. No te preocupes. No lo haré. No. Perfecto. Iré por mis cosas para empezar. Un placer conocerlo. Igualmente. Tú ya lo sabías, ¿cierto? Tan preparado. Como si fuera un bistec. ¿Te gustó el espagueti? ¿Quieren que renuncie o me retire? Es la única explicación. No es cierto. ¿Sabes? Bill teme que yo le quite el puesto. Por eso hizo esto. Voy a renunciar. No veo nada de malo en que sea una mujer. No es malo. No tiene por qué. Pero es inusual en mi profesión. Eso es sexista, en mi opinión. Yo no soy sexista. Pero es algo diferente. Yo creo que te vendrá bien. Y también al departamento. Tal vez ella les puede enseñar algo importante. ¿Cómo qué? Como saber usar la intuición en lugar del intelecto. Las mujeres sabemos de intuición. Estoy de acuerdo con mamá. Pues qué estupidez. Pues qué estupidez. ¿Qué quiere que haga cuando abra? Nada. Solo observa. Hola. ¿Qué se les ofrece? Buenas tardes, señora. Soy el detective Travis y ella es Chris T. Quisiera hacerle unas preguntas. Sí, señor. ¿Todo está en orden? Es sobre su vecino de enfrente, el señor Phelps. ¿Billy? Sí. ¿Lo conoce bien? Mi esposo y yo hablamos seguido con él. ¿Está en problemas? Hay inquietudes de los vecinos con respecto a su comportamiento. Estamos aquí para verificar que esté bien y averiguar qué sucede. Bueno, veamos. Billy es diferente. Es obvio. Pero me bendice cada vez que hablo con él. Seguro está en casa. Si gusta, podemos ir. Ayer llamé a su puerta y no salió. Pero, ¿cuál es su nombre? Marisa. Marisa, ¿su apellido? ¿Torner? ¿Qué más sabe de él? Bueno, le diré que el lunes unos chicos pasaron por la calle y voltearon todos los botes de basura. Pero los vecinos no supieron por qué Billy se dedicó a ponerlos nuevamente en su lugar. Parece que es muy amable. ¿Y de su vida personal, sabe algo de eso? ¿Sabe si vive con alguien? Hola, cariño, soy yo. Yo, de nuevo olvidé el móvil y las llaves en el auto. Cuando escuches este mensaje, llámame a este número, ¿sí? Te amo. Gracias. Adiós. Tengo estos dos. Yo prefiero el refresco de cola, pero no sé cuál es tu favorito. Ay, no, el que tú quieras. Gracias. ¿Puedo comprar más gaseosas por si deseas tomar algo más? No, no, eso no es necesario. Gracias. Hemos sido vecinos por tanto tiempo y hasta ahora nos conocemos. Mi esposo y yo no conocemos a muchos de los vecinos. Si gustas, puedo poner dos servilletas en tu vaso. Con una está bien. Eres la primera vecina que es mi amiga. Yo vivo solo. Tienes un lindo hogar. Una mujer linda en un lindo hogar. No creo lo primero, pero has decorado muy bien tu hogar. Sí, mamá y papá se mudaron de aquí. Este es mi hogar. Se mudaron y te dejaron la casa. ¡Qué espléndidos! ¿Y adónde se mudaron? Al cielo. Yo... ¿Cuánto lo siento? Un día también me mudaré allá. ¿Tú sabes a dónde irás? ¿Al cielo también? Ah, ¿entonces tú crees en Jesús? Sí. Y leo la Biblia tres veces cada día y oro cada vez que termino. ¿Qué impresionante? Yo quisiera hacer eso. Y amo al prójimo. De todo tipo. Grandes y chicos. También yo. O trato de hacerlo. ¿Puedo poner más servilletas en tu vaso o comprar más gaseosa? Ha sido un gran anfitrión, gracias. Sentí la necesidad de seguir visitándolo. Y así fue y... Con el tiempo comprendí su visión del mundo y su gran corazón por el prójimo. Entiendo. ¿Sintió temor por su propia seguridad? Estando sola en casa de un hombre solo y... Usaré su concepto. Diferente. No, nunca. Pero mi esposo ha pasado mucho tiempo con Billy. Compartimos la cena. Y para ser honesta, Billy quiere mucho a las personas como para lastimarlas. Es increíble lo mucho que quiere a las personas. ¿Increíble? Explíquemelo. Bueno, ah... Un día, mi gata se escapó y Billy salió a buscarla, pero no la encontró. Y cuando anocheció, fue por su lámpara para buscarla toda la noche. Gatita, sal de tu escondite. Nunca supimos lo que hizo hasta que nos trajo a la gata en la mañana. Interesante. ¿Cuándo fue eso? Hace dos semanas. ¿Y qué hay de las señoritas del vecindario? ¿Ha hablado de ellas? Ah... Bien, ah... Hubo un incidente en el parque y trató de explicárnoslo. Yo nunca había lidiado con los seguros. Son insoportables. Pues haz lo posible, por no decirle a tu papá, porque se pondrá como loco. Eso ya lo sé. Oye. ¿Qué? ¿Has hablado con ese sujeto? ¿En la banca? Sí. No, ¿por qué? Es un demente. Cada vez que me ve, me pregunta si podemos ser amigos. ¿Y yo? Nunca ha hablado conmigo. Tal vez no sea su tipo. Pero a todos les gusto. Veamos. Veamos. Disculpa, la molestia, pero ¿me ayudarías con algo? No, gracias. Descuida, es que hay algo rozándome debajo de mi blusa y no lo veo. Tal vez tú podrías ver qué es. No, gracias. ¿Por qué no me ves a los ojos? Es de mala educación no ver a los ojos a quien te está hablando. Deberías agradecer que alguien como yo se digne a hablar. No sé por qué lo trataron así ni quién fue, pero no salió en varios días porque le afectó. ¿No será que inventó esa historia como para llamar la atención o sentirse importante? De ninguna manera. Luego nos dijo que imprimió una fotografía de ella para su muro de oración y así pedir por ella cuando orara. Colosenses 4-2 Señora Turner, agradezco su tiempo. Creo que será todo. ¿Está en problemas? No, creo que fue un malentendido. Que pase un buen día. Oh, una última pregunta. Ayer la vi entregándole una bolsa. ¿Qué era lo que contenía? Papeles para romper. Algunos empresarios de la iglesia le pagan para que los rompa. Él así tiene un trabajo digno. Entiendo. Gracias. ¿Usted qué piensa? Que él no es el problema. ¿Qué piensa? Que él no es el problema. Estamos listos. Ya pueden pasar. Hola. Por ahí, por favor. Prefiero hacerlo solo. ¿Me puedo ganar la confianza de la hija y dirá la verdad? Me servirás más detrás del monitor. Pero pensé que quería... Ya conocemos el tipo rudo que es y no quiero que te falte el respeto. ¿Bien? No. Gracias. Pero... A trabajar. Muchas gracias por venir hasta acá. Hicimos nuevos e interesantes descubrimientos con respecto a la situación que les preocupa. ¿Ya lo arrestó? Porque lo puedo identificar sin problemas. Y si se requiere presentar cargos, lo haremos. Lo que usted necesite. No hace falta. Pero me interesa el incidente afuera de la ventana de su hija. ¿No quedó claro? Ustedes viven en un vecindario próspero y con seguridad. Incluso usted preside la asociación de propietarios. Son excelentes. Son excelentes. Y sí, presido la asociación. Pero el señor Bill no está al nivel de la comunidad, ¿cierto? No va con el molde. ¿Eso qué tiene que ver con el incidente de mi hija? Lo investigué a petición suya. Interrogué a vecinos e inclusive al caballero mismo y resulta que todos retiraron las acusaciones en su contra. Cada una de ellas. Excepto la de ustedes. ¿Está insinuando que mi hija fabricó la historia? Será mejor que llame a mi abogado antes que proceda. Tal vez sea lo mejor. Le traeré el teléfono y pregúntele al abogado de la ley antidiscriminatoria. Le conviene ya que preside la asociación de propietarios. Papá, por favor. Bien, déjelo libre. Que se quede. Nos mudamos. No olvides lo que dije. Lo siento. Hola, detective. Tengo los resultados de las pruebas de lo que me dio. Al parecer fue un análisis de arena, hilo y acesulfato potásico. ¿Qué es eso? Ah, endulzante artificial. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien. We got so much religion and low spirituality. Mmm. It's a melody. That keeps us from smiling joyfully. Take a long breath in. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video